informativo de City TV, nos solidarizamos con ustedes, con su familia, le extendemos un abrazo a ustedes. Queremos preguntarle qué ha pasado en las últimas horas, qué se ha sabido de las honras fúnebres de Erika. Buenos días. Buenos días, de las honras fúnebres de mi sobrina, mi sobrina hija, todavía no tenemos los detalles, no nos la han entregado en medicina legal, entonces, pensamos, estamos acordando para velarla en Los Olivos, en la calle 45 con Caracas, y me, según acá con la familia, el entierro se hará mañana, se le dará la última despida. Señora Sandra, usted dice que es la tía mamá y que ella es su hija sobrina, cuéntenos la relación que ustedes dos tenían. Ella me decía así, tía mamá, mi mamá tía. ¿Por qué? Porque éramos unidas y ya siempre me, teníamos una comunicación muy buena con ella. Señora Sandra, lamentamos mucho su pérdida y nuevamente le reiteramos el acompañamiento que le hacemos aquí desde esta casa editorial. Queremos preguntarle sobre la relación que usted tenía con Erika. Tenemos entendido que ella tuvo en algunas oportunidades la oportunidad de vivir con usted, precisamente huyendo de su agresor, y qué fue lo que pasó para que ella regresara nuevamente a la vivienda que compartía con este sujeto. Por las amenazas que él le hacía. Él la amenazaba, él la amenazaba, él la llamaba, ella lo bloqueaba todo, pero él venía acá y la buscaba donde fuera la perseguía. Según usted, doña Sandra, ¿cuál cree que fue la falla en este proceso de protección de su sobrina mientras estuvo con usted? ¿Vio la compañía de la policía, la custodiaron lo suficiente? ¿Cuál cree usted que fue la falla en todo este proceso que terminó con la lamentable pérdida de su hija sobrina, como usted misma lo ha mencionado? Desde que ella denunció, a ella le entregaron un papel donde decía que el acompañamiento debía ser permanente, cosa que nunca pasó. Cristian estuvo el sábado en la noche, en el lugar del trabajo, buscándola. Creo que los compañeros la escondieron y pues él no pudo hacer nada porque él iba con esas intenciones. Llamaron a la policía, bueno, y él se fue. Anteriormente de él denunciarlo, él estuvo en el establecimiento. Ella me llamó y me dijo, tía, Cristian está acá. Yo le dije, hija, llame la policía. La policía fue, lo, lo, como le digo, lo sacaron y ya. Nunca, nunca hicieron, nunca lo encerraron, nunca hicieron nada porque, porque nunca le brindaron el acompañamiento que ella necesitaba. Sandra, y usted asegura que esto fue el sábado, el domingo, sus compañeros de trabajo, sus empleadores también alertaron a la policía, lo hicieron a tiempo cuando él llegó a buscarla en el lugar donde ella trabajaba. No dio tiempo, no dio tiempo, él no dio tiempo. Si ustedes miran, según el croquis de la fiscalía, eso, todo eso sucedió en menos de un minuto. Señora Sandra, usted nos comenta que ella le avisó cuando llegó Cristian el sábado allá a su lugar de trabajo. No, ella me avisó la primera vez que Cristian, después de que ella dejó la casa, la primera vez que Cristian fue a buscarla al trabajo. Ella me avisó ese día, porque ella se vino a vivir conmigo y pues igual estábamos en constante contacto porque yo le decía que se cuidara mucho, que no se confiara, que no sé qué, y él fue después a los dos, tres días de que ella se vino para acá, él fue al trabajo, o así a los dos días, y la policía estuvo allá y lo dejó ir. Señora Sandra, ¿y cuándo fue la última vez que ustedes conversaron? ¿Con Erika? Sí. El viernes, el viernes hablé con ella, hablé con ella el domingo antecitos de los hechos, yo estaba acá en la casa porque me estaban celebrando el Día de la Madre y mi cumpleaños, que era ayer. Doña Sandra, sí, señora. ¿Cuál es la situación del menor en donde se encuentra él en este momento? Entendemos que va a permanecer su vida con los padres de Cristian, con quienes ha convivido durante varios años, ¿cómo está él? Él está, gracias a Dios, se puede decir que no, como le digo, no está en shock, porque todo el mundo está criticando, porque estamos como familia dejando la custodia a los papás de Cristian. Erika y Cristian siempre vivieron con ellos y el niño siempre ha estado con los abuelos paternos y todas las redes están penalizando que ellos son culpables y no es así. Uno como papá no tiene la culpa de las decisiones que toma un hijo. Uno no puede controlarle la mente o las acciones a un hijo. Entonces, ¿por qué dejamos el niño allá? Porque el niño tiene ocho años, él ya tiene su capacidad de razonamiento y al nosotros decir que nos quedamos con él o queríamos perder la custodia a él sería un doble golpe, porque él ya está adaptado a la convivencia con sus abuelos, con sus abuelos paternos, porque Erika trabajaba y su abuelita era la que lo cuidaba, la que lo recogía del colegio, del jardín, mientras ella estaba trabajando. Entonces, no es justo lo que están diciendo los medios, que es que, bueno, cada uno que están juzgando, las cosas no son así. Están diciendo que mi sobrina ya la entregaron, que la estamos volando en el restrepo, cosa que también es falsa. A mi sobrina no nos la han entregado. Todavía no tenemos la hora del sepelio. Sabemos que es mañana, pero no tenemos la hora, porque precisamente como no nos la han entregado, no hemos podido organizar eso con la funeraria. Señora Sandra, usted nos explica por qué tienen la decisión de dejar al niño con los abuelos paternos. Ustedes hablaron con ellos, ¿cómo acordaron esto? Nosotros con los abuelos paternos nunca hemos tenido ningún inconveniente. No estamos en discordia, porque ellos han sido buenos abuelos. Ellos han estado pendientes del niño. Estaban también pendientes de Erika. Incluso en alguna ocasión dijeron que Erika se quedara a vivir allá con el niño y que el que se fuera fuera Cristian. En esta ocasión se llegó a hablar eso, pero pues no, no pasó. Doña Sandra, queremos profundizar un poco en la mujer que era Erika. Además, evidentemente una mujer trabajadora que trabajó por su hijo, con muchos sueños, pero también con muchas pasiones. ¿Es verdad que a ella le gustaban las motos, le apasionaba todo este mundo de las motos y que han recibido ustedes también acompañamiento de los grupos y colectivos de moteros de la ciudad? El mismo domingo, sí señora, él ya madrugó a las 4 de la mañana a rodar a un pueblo cercano, acá a Bogotá, con un grupo de moteros. Cumplió uno de sus sueños. El mismo domingo, doña Sandra. El mismo domingo, sí señora, él ya madrugó a las 4 de la mañana a rodar y por eso quiero hacerle llamada a los moteros que me acompañen a despedirla el día, a darle el último adiós, a dejarlos en su última morada. Sandra, acompañamos por supuesto su dolor, no nos imaginamos en la situación emocional que se encuentra usted y toda su familia. Cuente con nosotros, aquí estamos para servirle a usted y a todas las mujeres que en la ciudad se mantienen en silencio por miedo a que su agresor haga lo que pasó con su hija. Rafa, usted tiene otra pregunta para nuestra invitada. Señora Sandra, queremos preguntarle por la mamá de Erika, ella cómo está, ustedes como familia, cómo han vivido este proceso. Pues, podrán imaginarse el dolor tan grande de una madre, de un padre, de un hermano y pues de toda la familia. Erika era una mujer que brillaba donde quiera que llegaba, por su sonrisa, por la forma de ser, por su carisma. Y como ustedes dicen, Erika fue una mujer muy trabajadora y luchadora por su hijo. Doña Sandra, habla usted de que Erika era una mujer luchadora, ella tenía el liderazgo de la economía de su hogar, mucho se ha especulado frente a esto. ¿Podría usted por favor aclararnos, era ella quien mantenía a su hijo, le ayudaba a sus suegros, cómo se manejaba esa situación en casa? Sí señora, pues realmente Cristian era una persona inestable laboralmente, él trabajaba como por temporadas, él se aburría y ya renunciaba y listo. Y Erika pues siempre era como la que fomentaba todo en el hogar. Señora Sandra, usted nos comentaba que la respuesta a las autoridades fue lenta, que ella se había acercado, que incluso la policía ya había estado en el lugar de trabajo. Pero quisiéramos saber si ellos ahora se han comunicado con ustedes y la alcaldía se ha acercado a hacerles algún tipo de acompañamiento. No, nada, lo que dijo la alcaldesa, que ella había comunicado con nosotros, eso es una falsa, eso es una mentira. Nosotros no hemos recibido ni siquiera una llamada de la alcaldía, ni de la policía. Erika llevó los papeles y los mostró en el centro comercial y dijo que ese muchacho no podía entrar, es que él había ido muchas veces a buscarla, ya estaban advertidos y nadie hizo nada, nadie. Señora Sandra, usted nos puede reiterar esto, entonces Erika ya había contado en su lugar de trabajo sobre esta medida de protección que estaba impuesta sobre ella para que Cristian no se le acercara? Claro, lo que yo digo, Cristian fue mucho antes de ella poner, por eso ella fue a colocar la caución o bueno, el papel ese y pedir acompañamiento policial, porque Cristian había estado en el centro comercial, la seguridad sabía de Cristian, lo había sacado la policía. El viernes, el viernes, el viernes no, bueno, no sé, el día, el viernes o el sábado él fue y le desconectó la batería de la moto. Él fue allá al centro comercial y le desconectó la batería de la moto. Doña Sandra, es decir que Erika le había comentado entonces a la seguridad del centro comercial que este sujeto la tenía amenazada y aún así él logra ingresar el domingo ante la vista de todo el mundo, entonces. Sí, señora, él ingresó a la vista de todo el mundo. Si la policía, ella ya había puesto, ella tenía acompañamiento policial, porque la policía no se dirigió al centro comercial. Me imagino que el centro debe estar vigilado 24 horas al día por cámaras. Doña Sandra, ¿tiene usted conocimiento cómo se dio esta comunicación al centro comercial? ¿Cuándo ella pone este aviso al lugar donde trabaja para que la protejan? No, no tengo, o sea, ella me dijo que ya estaban, que todos ya estaban advertidos, que ella ya había pasado toda la información y no entiendo por qué la policía no coordinó con toda la seguridad del centro comercial la protección de mi sobrina. No lo entiendo, no podemos entenderlo, como familia no, es una negligencia de la policía, de la justicia, porque ella buscó ayuda, ella pidió a gritos. Doña Sandra, usted convivió con Erika, ¿en alguna oportunidad usted con sus propios ojos vio a la policía acompañándola de la casa al bus? ¿Algún tipo de acompañamiento? No, no, no. Señora. La creo que la policía de Soacha, ella, esto, pero tampoco, allá fueron a la casa donde ella vivía, porque ella, ella se fue de mi casa a vivir a donde mi hermano, a cerca de mi hermano, porque mi hermano tampoco la podía tener, porque Cristian en cualquier momento podía violar la seguridad del conjunto donde él vive y podía ingresar al apartamento. Entonces, se le buscó una habitación como en el mismo conjunto, pero en diferente torre. Señora Sandra, usted precisamente menciona a Cristian y nos dice, no se fue donde el hermano, porque allí podía violar la seguridad del conjunto. Queremos saber cuál era ese comportamiento de él, ¿él la buscaba en el trabajo, en las casas de sus familiares? Donde esto, él la buscaba donde fuera, fuera el centro comercial, dentro del centro comercial, en el edificio donde vivía mi hermano, en mi casa. Yo en alguna ocasión, hace, anteriormente, ella no fue hasta la primera separación, como se dice, ella varias veces vino a mi casa y él llegaba, y él llegaba y le llamó a esto, le decía, no sé cómo la esto, y ella tenía que regresar nuevamente allá. Doña Sandra, también tratamos de entender por qué Erika no logró separarse de su agresor. Ellos estaban casados legalmente o en unión libre, ¿y por qué no logra deshacer esa unión con su agresor? Porque él nunca la dejó, él siempre la amenazaba, él siempre la mantenía bajo manipulaciones y amenazas, porque en alguna ocasión le dijo que si ella no se dejaba encontrar, mataba a mi hermano, o sea, al papá de ella. Doña Sandra, ¿Cristian en alguna oportunidad pidió ayuda psicológica, se acercó a algún sitio para mencionar que se estaba sintiendo de esa manera, que quería agredir a su compañera? No, que yo tenga conocimiento, no. Señora Sandra, queremos retomar también sobre la vida de Erika, ¿cuáles eran sus sueños? Nos estaba contando sobre su pasión en las motocicletas, pero ¿ella con qué soñaba? Ella soñaba con poder ser libre sin estar perseguida por Cristian y poder estabilizarse y tener a su hijo con ella. Señora Sandra, usted nos contaba, entonces, este hombre la buscaba en donde estuviera, en el trabajo, en otras residencias, la tenía amenazada de que iba a asesinar al papá, ¿qué otros comportamientos? ¿Le enviaba mensajes, le enviaba algo? No, mensajes, incluso ella me envió algunos whatsapps de cuando el día que ella se vino de la casa de él, yo tengo unos whatsapps de que ella me envió, tengo una conversación grabada de ellos, de una llamada telefónica, todo eso, pero... Doña Sandra, le pregunto por eso, porque la violencia en contra de la mujer también tiene mucho que ver con su soledad, con su falta de comunicación también con otros, con amigos, familiares. ¿En alguna oportunidad algún familiar, amigo, incluso la familia de Cristian alertó a las autoridades o alguna entidad que pudiera tratar esta situación desde el enfoque psicológico o hizo alguna llamada para protegerla o se vio ella solita en este camino buscando ayudas desde la policía o las redes de apoyo que ofrece la institucionalidad? Pues ella, o sea, ya, o sea, ya, siempre que se separaba, pues volvía con él, esta vez dijo que no. Ella en algún audio me dijo, tía, yo no voy a volver con Cristian, así me mate. Y buscó ayudas, llamó, buscó ayudas, fue a la comisaría, fue a la estación de policía, llamó a la policía cuando él fue al centro comercial, pero nadie, nadie le prestó la ayuda que necesitaba. Señora Sandra, la alcaldesa dice que le ofrecieron una casa refugio. ¿Ustedes discutieron esa posibilidad? No, no, ella nunca, no, eso no es verdad, la casa refugio no, no, porque ella nunca nos dijo nada y ella siempre nos contaba todo lo que le decían, todo lo que esto, ella le contaba todo al papá, absolutamente todo, hoy si no, si esto me llamaba a mí y me decía. En ese sentido, doña Sandra, si eso hubiese sido una posibilidad para Erika, ¿cree usted que ella hubiese tomado la decisión de irse a vivir a una casa refugio para proteger su vida? Sí, claro, o sea, si hubiese sido, si la hubiesen, ella lo hubiese hecho porque pues obviamente iba a estar con su niño y pues era su sueño, poder ser libre con su niño. Doña Sandra, perdónenos por preguntarle tantas cosas, estamos tratando de entender lo que pasó, por supuesto para acompañarlos, pero también para prevenir otros hechos de violencia, queremos preguntarle qué era lo que quería Cristian, qué era lo que le pedía tanto a Erika, su compañía, su amor, su apoyo económico, qué era lo que él quería. Pues él decía que le dijo en algún momento que si él ya no vivía con él y no era de él, pues que no iba a ser de nadie. Es decir, que la obligaba también en lo emocional a estar con él, a ser su compañera. Pues en algún momento ella me dijo que, o sea, me trató de decir que ella tenía que estar con él así, ella ya no quisiera sus caricias. Señora Sandra, usted nos comenta que ya le comentaba todo, que le contaba lo que estaba sucediendo. ¿Alguna vez discutió la posibilidad de pronto de renunciar, de salir de la ciudad o no podía hacerlo simplemente por razones económicas? Cuéntenos un poquito de este aspecto. Exactamente. Muchas veces nosotros con el papá, con mi hermano, le dijimos que se saliera y que se fuera, pero ella decía que no porque ella había sacado el préstamo para su moto y tenía la deuda y pues igual el niño. Pero muchas cosas, o sea, ella no vio esa opción porque económicamente ella era la que respondía por todo. Doña Sandra, en lo laboral también nos quedan muchas preguntas de cómo uno se acerca a su empleador y le dice estoy en riesgo de perder mi vida tras los hechos de violencia que ella previamente me imagino que manifestó. ¿La compañía en la que ella trabaja le brindó algún apoyo, le dijo que pudiera identificar estas alertas, que podía ausentarse en caso de que algo así ocurriera? Pues es que lo que yo le digo, o sea, en su trabajo una semana estuvo trasladada, recién se separó, estuvo trasladada a otro punto. Y igual Cristian siempre la buscaba donde fuera. ¿Ella cuánto tiempo llevaba trabajando con esta compañía y sabe usted si él también la acosó en otros trabajos? Claro, ella trabaja en Jernos Pizza como dos años creo. Doña Erika, ¿sabe usted si, doña Sandra, perdón, ¿sabe usted si Erika buscó ayuda psicológica, si estaba pasando por alguna situación de depresión? Sí, en la empresa le estaba brindando ayuda psicológica, sí señora. Señora Sandra, sobre esta misma pregunta, ¿cómo era el comportamiento de Erika? ¿Ella se sentía ofuscada, salía con medida de la calle? ¿Qué era lo que le comentaba que ella sentía? Pues ella, ya que se separó de Cristian, obviamente sentía miedo, porque él la llamaba y la amenazaba. Y no sabemos qué le decía, porque ella omitió muchas cosas tardes por no hacernos sufrir. Doña Sandra, todo esto es absolutamente lamentable. Suena cajón, pero es una crónica de una muerte anunciada. Y queremos preguntarle, ¿cuál es ese mensaje que usted le entrega a todas las mujeres que seguramente están atravesando por lo mismo que su hija, sobrina, atravesó y que terminó lamentablemente con su vida? Que por favor, ya no más mujeres muertas por sus exparejas, por feminicidios, que busquen ayuda y que la policía, pero se busca ayuda, pero nunca la dan. Entonces, ahí quedamos indefensas, nosotros las mujeres, ante ese llamado a auxilio, porque a dónde nos dirigimos, donde realmente nos brinden una ayuda y donde realmente seamos protegidas. Doña Sandra, pareciera que la víctima es la que tiene que encargarse de su seguridad. ¿Cree usted que hace falta mayor vigilancia sobre el agresor? Hace falta que se tomen en serio la justicia y que cuando una mujer pide auxilio, cuando una mujer denuncia, es porque realmente está en peligro, porque realmente está sufriendo, porque realmente necesitas ayuda. Y que la policía, la justicia tome acciones y que no vengan a decir, se les brindó, se les hizo, se les mostró todas las ayudas, pero es que la... O sea, porque acá están diciendo que mi sobrina no aceptó las ayudas, que la muerte de mi sobrina fue porque ella no quiso aceptar las ayudas, cosa que es falso, cosa que, como dijo la alcaldesa, que se había comunicado con la familia, es una mentira. A nosotros no nos ha llamado nadie, nadie, absolutamente nadie, ni la policía, ni nadie a decir, bueno, nada, nada. Doña Sandra, no queremos mantenerla mucho tiempo, sabemos que usted necesita tiempo para usted, para procesar todo esto. Solamente quiero preguntarle una última cosa. ¿Es cierto que el niño sufrió alguna agresión por parte también del feminicida de Erika? Pues, él era brusco, en algún momento ella me dijo que él le hablaba fuerte, pero de lesiones, de golpes, no. Pues es el testimonio de Sandra Gómez, ella es la tía de Erika, tía mamá, como le dicen, esa relación tan cercana que tenían. Quisiera retomar solo un par de cosas para quienes están sumando a esta transmisión de Arriba Bogotá. Dice la tía, Sandra Gómez, que ella avisó en el centro comercial sobre la amenaza que tenía. Dice también que no es cierto que le hayan ofrecido una casa de refugio, que nunca se discutió esta posibilidad, y que Erika simplemente no salió de la ciudad, no pudo huir por la condición económica, porque tenía el préstamo, porque estaba sacando adelante a su hijo. Estas son algunas conclusiones de este diálogo que hemos tenido con Sandra Gómez, la tía de Erika, y también nos cuenta que su sueño era ser libre. Señora Sandra, gracias por este espacio, y desde el sistema informativo de City TV, desde la Casa Editorial Tiempo, desde Arriba Bogotá, le enviamos un abrazo solidario, y lamentamos la pérdida de su hija sobrina Erika. Gracias por este espacio. Bueno, muchas gracias. Igual les vuelvo a solicitar. Gracias, quiero que mi sobrina, los moteros que puedan acompañarnos a despedirla. Era su sueño, era su sueño, rodar. Ese era su sueño, rodar. Sandra Gómez, gracias. La tía de Erika, estaremos muy pendientes de este caso, estaremos acompañando lo que viene en este proceso, y también ahí está el llamado que hace la tía a los moteros para que la acompañen, a la sociedad civil, a las mujeres, y también a las autoridades, para que pongan la lupa y no ocurran más cosas. Muchas gracias por confiar en Arriba Bogotá, por darnos este testimonio. Lina, ahí está el desgarrador relato de la tía de Erika. Rafael, y además que esta conversación con ella en este día tan difícil, en estos días tan imposibles emocionalmente para esta familia, pues nos permite también entender un poco qué es lo que pasa con una mujer que sufre violencia, las verdades que nos ha comentado, y frente a las denuncias, frente a la situación de Erika, por supuesto, Arriba Bogotá estará siempre con ustedes, acompañándolos, y no duden, por supuesto, en llamarnos y hablar con nosotros, estaremos aquí a su servicio.